Era 10 de junio del 71 cuando el infortunio se volvió perruno La columna iba en marcha y protesta y la policía a matar dispuesta Luego una irrupción se oye amplificada, esta manifestación no, no está autorizada Los jóvenes cantan el himno nacional y los granaderos los dejan pasar Dicen los reportes, la columna avanza sin sospechar que todo, todo es una trampa De carros descienden, mira, todos los halcones, hay con M1 que traen los matones Matan a muchachos, golpean reporteros, hasta un gabacho, dan un golpe artero El gobierno dijo algo insultante, que había sido un pleito entre estudiantes La, 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 la Toda la nación, esto así decía, el culpable la mata son Es Echeverría Lo que te cuento es verdad, ay mira cuanta agonía Las pruebas están ahí, miles de fotografías Toda la nación, esto así decía, el culpable la mata son Es Echeverría Resultó ser el halcón, el que a todos dirigía Toda la nación, esto así decía, el culpable la mata son Es Echeverría Toda la nación, esto así decía, el culpable la mata son Es Echeverría Ay que gusto me dio, mirar ese Echeverría Contestando las preguntas, que la autoridad le hacía Alcón, esto así decía, el culpable la mata son Es Echeverría Gracias.